Hasta cuando te sigo desperdando Tú solo llamas, que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que no las blendamos, quieres que las vean brillando A ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo y este tosito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana, mi chiquita es la única Te arrojamos fumando marihuana, no te tengo mi música Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata, y me dejó más pachero solo Ser el capitán de tolo, el ser preferido está solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami estoy pa' tu amor Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta de Lambo y este tosito rico es de Lambo Ando, millones contando, con el cura atando En el distrito bajaneando, y en las rocas lo andamos raggedeando Y los que le envidiándose, a las mujeres mojándose Que estoy en la mitad, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta de Lambo y este tosito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana, mi chiquita es la única Te arrojamos la comida, te arrojamos la marijuana No sé dónde tengo mi música Ayer lloré por una puta, y créeme mujer yo no lloro Lo único que pienso es dineral, viche eso déjame estarlo En serio me gusta la pistola, yo con costcoins los mamí te arribo Sube pa' la foto alista arranja El Murciel es un buen menino. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ando, millones contando Con las bandas batando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los que le envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé Ando, millones contando Cuando te sigo despertando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero tú me paso pensando Quieres que no las blendamos Quieres que las vean brillando Pa' ti, canciones cantando Pa' que tú se me vayas mojando Te arroguemos la puerta del Lambo Y este tocito rico es de Lambo Y si es que yo me muero mañana Pa' mí tu pita es la única Te revuelto fumando marihuana ¿Dónde tengo mi música? Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de tabla Ser el preferido de estar solo Muchas quieren de mí pero na, na, na Pues mami, estoy patinando Ando, pati, canciones cantando Pa' que tú se me vayas mojando Te arroguemos la puerta del Lambo Y este tocito rico es de Lambo Ando, millones contando Con el cuirad atando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los que le envidiándose Pa' las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pati Canciones cantando Pa' que tú se me vayas mojando Te arroguemos la puerta del Lambo Y este tocito rico es de Lambo Dicen que yo me muero mañana Mami, tú viste la única Te arroguemos la fumando marihuana Y siéntete con mi música Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, ya no lloré Lo único que pesó es dineral Pichazo, déjame estarlo En serio, me gusta la pistola Yo me encontré los mami de oro Soy mi pal de foto a la guitarra Ya no te quieren dejarlo mal El murciélago, un mami de oro Ando, millones contando Con las bandas gastando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los que leen mirándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé Y cuando te sigo desperdando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero a ti me paso pensando Quiere que nos la blendemos, quiere que la vean brillando A ti, canciones cantando, pa' que tú se me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo y este gotito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana, a mí tú quita es la única Te revuelto fumando marihuana, donde estés con mi música Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoré Mi único amor es la plata, y mi mamá pachero solo Ser el capitán de tabla, el cero preferido está solo Muchas quieren de mí pero na na na, pues mami Estoy patinando, ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú se me vayas mojando Te arrojamos la puta de Lambo y este gotito rico es de Lambo Ando, millones contando, con el cuida gastando, en el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los que le envidiandose, a las mujeres mojándose que estoy en la mira, yo lo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti. Canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando, cargamos la puerta del Lambo y ese tosito rico del Lambo. Dicen que yo me muero mañana, a mí tú viste la única, te revuelto a fumar una marihuana, siéntete con mi música. Ayer lloré por una puta, y créeme, mujer, ya no lloré, lo único que pienso es en dineral, piche eso, déjame estarlo, en serio me gusta la pistola, yo me encontré los mami de oro, si mi pala fue toda la guitarra, para que te quede deje de nomás. El murciélago, mami. Ando, me llores contando, con las bandas atando, en el distrito bajaneando, y en las rocas las namos raggedeando, y los quiles mirándose, todas las mujeres mojándose, que estamos en la mira, solo sé, no lo sé, solo sé que ando pa' ti. Mami. Pero a ti me paso pensando Quieres que no la blendamos Quieres que la vean brillando A ti, canciones cantando Pa' que tú se me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y este tocito rico es de Lambo Y si es que yo me muero mañana Pa' mí tú piste la única Te revuelto fumando marihuana ¿Dónde estés con mi música? Menos me dejo una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejo más pachero solo Ser el capitán de tabla Ser el peor pero estar solo Muchas quieren de mí pero na, na, na Pues mami estoy pa' ti enamorando Ando pa' ti, canciones cantando Pa' que tú se me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo Y este tocito rico es de Lambo Ando Ando Millones contando Y este tocito rico es de Lambo Y si es que yo me muero mañana Pa' mí tú piste la única Te arrojamos fumando marihuana ¿Dónde estés con mi música? Ayer lloré por una puta Y créeme mujer ya no lloró Lo único que pienso en dineral Pichazo déjame saló En serio me gusta la pistola Yo me encontré los mami de oro Soy mi par de po' tu alta ranja Pero te quieren dejar en la mami ¡Ja, ja! ¡Ah! El murciélago, mami Ando Millones contando Todas las bandas gastando En el distrito bajaneando Y en las rocas las namos raggedeando Y los que le envidiándose Todas las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé, solo sé Ando de Dios Cuando te sigo desperdando Tú solo llamas Que de una yo ahí le caigo Yo no sé el mañana Pero a ti me paso pensando Quieres que no las blendamos Quieres que las vean brillando A ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Te arroguemos la puerta del Lambo Y este cotito rico es de Lambo Y si es que yo me muero mañana Pa' mí tu pita es la única Te revuelto fumando marihuana ¿Dónde está con mi música? Menos me dejó una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Seré el capitán de tabla Seré el capitán de tabla Seré el preferido de estar solo Muchas querés de mí pero nada, nada, nada Pues mami Estoy pa' ti en la mano Ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Taro como en la puerta del Lambo Y este cotito rico es de Lambo Ando Millones contando Con el cuiratando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose Pa' las mujeres mojándose Que estoy en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú te me vayas mojando Taro como en la puerta del Lambo Y este cotito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana Mami, tú viste la única Te revuelto fumando marihuana ¿Dónde te da con mi música? Ayer lloré por una puta Y créeme, mujer, yo no lloré Lo único que pienso es en dineral Pichazo, déjame estarlo Seré, me gusta la pistola Yo me encontré los mami de oro Subí para la foto a la guitarra Pero no te quieren dejar irnos más El murciélago, un mami Ando, millones contando Todas las vendas gastando En el distrito bajaneando Y en las rocas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose Pa' las mujeres mojándose Que estamos en la mira Solo sé, no lo sé Solo sé cuando cuando te estoy despertando tu sala de una yale el caigo ya no es el mañana Pero a ti me paso pensando Quieres que no la blendamos Quieres que la vean brillando Pa' ti canciones cantando Pa' que tú se me vayas mojando Te arrojamos la puerta de Lambo Y este tocito rico es de Lambo Y si es que yo me muero mañana Mi chupita es la única Te revuelto fumando marihuana ¿Dónde tengo mi música? Me enamoré de una puta Y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata Y me dejó más pachero solo Ser el capitán de tabla El cero prefiero estar solo Muchas quieren de mí pero na, na, na Pues mami estoy pa' ti enamorando Pa' ti canciones cantando Pa' que tú se me vayas mojando Te arrojamos la puerta de Lambo Y este tocito rico es de Lambo Ando, millones contando Con el cuirad atando En el distrito bajaneando Y en las rojas lo andamos raggedeando Y los giles envidiándose Pa' las mujeres mojándose Que estoy en la mitad Yo lo sé, no lo sé Solo sé que ando pa' ti Canciones cantando Pa' que tú se me vayas mojando Te arrojamos la puerta de Lambo Y este tocito rico es de Lambo Dicen que yo me muero mañana Mami tú viste la única Te arrojamos la puerta de Lambo Y este tocito rico es de Lambo Y este tocito rico es de Lambo Y este tocito rico es de Lambo Solo sé, no lo sé, solo sé ¿Cuándo te sigo desperdando? Tú solo llamas, que de una ya ahí le caigo Yo no sé el mañana, pero tú me pasas pensando Quieres que no las blendemos, quieres que las vean brillando A ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, y este tocito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana, a mí tú quita la única Te revuelto fumando marihuana, ¿dónde estés con mi música? Me enamoré de una puta, y créeme ya no me enamoró Mi único amor es la plata, y me dejó más pachero solo Ser el capitán de tabla, ser el preferido de estar solo Muchas quieren de mí, pero na, 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 pues mami Estoy pa' ti enamorando Ando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú te me vayas mojando Te arrojamos la puerta del Lambo, y este tocito rico es de Lambo Te arrojamos la puerta del Lambo, y este tocito rico es de Lambo Dice que yo me muero mañana, a mí tú quita la única Te arrojamos fumando marihuana, ¿dónde estés con mi música? Ayer lloré por una puta, y créeme mujer ya no lloré